¡Vengan! ¿Para cómo viste? ¡Ay! ¡Anda dice sufinísela! ¿Qué pasa con este número? ¡Pero lo sabes, ya! ¡Algún favor! ¡Algún chico! ¡Las dos tiras tenía de nuevo! ¡Supirísima! ¡Ay, lo agarré muy arriba! ¡Abájelo! ¡Me hace lo sucio! ¡Ay, lo agarré muy abajo! ¡Me fui al sótano! ¡Por la mitad del instrumento, plis! ¡Supirísima! ¡Ay, lo agarré muy abajo! ¡Me fui al sótano! ¡Por la mitad del instrumento, plis! ¡En la fin y tú, la luna! ¡Me dan tiempo a morir! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡La luna los huestió! ¡Nos los llaman a guardar! ¡Los secretos en ruñón! ¡Son falta de educación! ¡Toma! ¡Ay, a ver si arrancamos juntas, que parecemos al dúo de las Independientes! ¡Cada una por su lado! ¡Suscríbete! 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 Claro que esto acompañado por un conciertista es otra cosa. A un festival yo lo canté al Colón, acompañada por Padre Whiskey y fue... ¡Suscríbete al canal!